Autoridades presentaron la Cartilla Familia Segura en el Hogar, con la finalidad de proteger la vida de los niños y adultos mayores. Inicia la Cartilla con estas hermosas palabras. Vivimos una revolución de amor, de familia, de comunidad, de ideales verdaderos, de defensa de la vida y vivimos construyendo un porvenir y construyendo con heroísmo. El heroísmo en el trabajo, en la seguridad y la paz. El heroísmo en esta Nicaragua que es de integridad, de familias honradas, animadas, optimistas, creyentes, potentes, devotas, familias que con energía que nos da Dios, con confianza en Dios, vamos adelante construyendo un porvenir para todos, cuidándonos en familia por el bien de todos. Este mensaje establece el trabajo realizado por todas nuestras instituciones, dando estos puntos claves para garantizar la protección de nuestros hogares y de nuestra familia. Esta Cartilla establece una serie de recomendaciones dirigidas a los aspectos de las medidas de seguridad dentro de nuestro hogar. También medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo con la posible posibilidad de prevención de ahogamientos o asfixia y atragantamiento. Es muy importante siempre mantener los juguetes guardados y objetos en nuestras viviendas porque a veces los niños juegan, quedan objetos en el piso y cuando un adulto mayor, una persona con alguna discapacidad transita en ese espacio del hogar puede tener un accidente. Esto significa una fractura como mínimo y cuando ya somos adultos mayores la complicación de una fractura es mayor. Así que es importante siempre tener el cuido dentro de nuestro hogar. También es importante el control de nuestras mascotas porque ya nos ha pasado que a veces se nos cruza el perrito, se nos cruza el gato, se nos cruza un pollito que está en la casa y sin querer tropezamos con él. Y a veces hasta por salvar al animal tratamos de protegerlo y nos caemos y podemos tener una condición de riesgo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.